Ucrania reivindicó la destrucción de un moderno patrullero de guerra de Rusia. La marina ucraniana aseguró que una unidad especial había atacado con drones en navío cerca de la península anexionada de Crimea, en un nuevo revés para Moscú, en esta zona estratégica del Mar Negro. Según las autoridades de Kiev, el patrullero ya había resultado gravemente dañado en septiembre en otro ataque, pero esta vez fue definitivamente destruido tras sufrir daños en La Popa, en Estribor y en Vavor. El Servicio de Inteligencia Militar Ucraniano informó que hay muertos y heridos y añadió que es probable que parte de la tripulación haya podido ser evacuada. El Ministerio de Defensa de Rusia no realizó ningún comentario oficial sobre el incidente, pero blogueros militares de países cercanos a las Fuerzas Armadas confirmaron el ataque. En dos años de guerra, las fuerzas de Kiev han conseguido hacer retroceder a la poderosa flota rusa en el Mar Negro con misiles y drones navales y reabrir un corredor marítimo para exportar sus amplias reservas de cereales. Según el ejército ucraniano, alrededor de un tercio de los buques militares rusos en la zona estaban inutilizados desde febrero.